hey que buenas chicos hoy estamos en un nuevo vídeo ustedes saben por qué ando aquí verdad o sea chicos es el evento de MrBeast y se te pregunta por qué no lo había traído antes al canal ya chicos me retrasé porque tengo muchos proyectos atrasados pero bien chicos ya estamos aquí así que vamos a jugar el desafío de MrBeast o bestial y pues ya casi voy a conseguir la skin del pingüinito que está en el pase de MrBeast como les decía vamos a terminar esto vámonos aquí chicos hay que tener cuidado porque aquí como vieron nos tiran a lo más a lo más a lo más aquí chicos hay un trucazo que no es tan trucazo pero o sea espada ay dios mío el trucazo no sirvió ya ya les traje el de megalodon y el de barbie así que así que que faltaba MrBeast digo MrBeast 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 Dalsen bueno oigan ya chicos si se preguntan en qué está inspirado este mapa es el es cuando MrBeast hizo la fabrica Charlie la fabrica de chocolates por eso no está aquí el barco y hay mucho chocolate y hasta dice las barras de MrBeast digo de Fast Tablets Fast Tablets que son las que producen las barras de MrBeast de hecho yo ya casi voy a conseguir las barras de MrBeast aún no pero algún día sí y algún día haremos un short probándolas yo sé que hay muchos que ya la consiguieron y ya hicieron eso pero yo falto perdón ok este mapa no es de MrBeast digo MrBeast hola MrBeast se más bien para para otro país le decían señor bestia no sé para qué país creo que es para España uy no señor pingüino me hizo perder señor pingüino es muy malo bueno vamos a jugar otro y y y y aquí para contraírlas el siguiente da un dinero de MrBeast aquí los del juego están bien chidos es como un billete pero tiene la cara de MrBeast del juego increíble a ver qué mapa nos toca este no es de MrBeast pero este no es de MrBeast pero vale la pena para conseguir para conseguir las skins así que vámonos les quería decir que hay un bug muy extraño que nos hace llegar más rápido a los niveles como vieron a mí me está pasando este bug ay pero este bug es maravilloso les digo por qué me dirán ¿por qué Iker? porque miren es como es como si estuvieras en la nieve pero te resbala y esto hace que vayas más rápido exactamente miren yo me lo paso en en segundos solo por hacer ese bug bueno ahora ya no voy a la velocidad de la luz pero entienden entienden el chiste wow 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 dios mío que difícil es este juego aquí hay paciencia aquí hay paciencia ay 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 bueno ya chicos y esto es lo malo que se buggean las tablas pero por una razón por esto miren rayos bueno llegamos marciano no 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 una gata un banano un Mr. Beast un Mr. Beast un señor bestia un marciano un señor bestia un Mr. Beast con gorra y se murió se murió guau guau la guau la guau chica la guau la guau es infinita vámonos 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 bien voy voy arriba del gorro de Mr. Beast porque Mr. Beast es vida bien hamburguesas de Mr. Beast guau esa pelota vaya vámonos 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 esa gata tiene 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 una pelota que lo hace ir rápido y vámonos oh otro y voló y voló casi tocaba el color azul y voló guau si ah solo clasificaron 7 no hay problema no 8 entonces porque decían 7 bueno hay que conseguir la corona hay un glitch un glitch un glitch dios mío dios mío vamos 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 la guau la guau la guau la guau tontería que hice pues ya no tendré la corona como veía lo bien y que ver que nos ganamos y nada nos ganamos nos iremos iremos jugando este jueguito hasta conseguir las skins de misterios y Bueno, vamos a este mapa Vámonos ¡Órale! ¡Otra vez pasó el bug! ¡Wow! Esto es mejor, esto es mejor Es mejor que te pase aquí ¡Wow! ¡Lagua, men! ¡Lagua! ¡Ah! Nada, nada, ya no fue tan épico como antes Primero, nos estamos cayendo Y segundo, no es lo mismo aquí ¡Wow! ¡No! Así nos rompimos el cuello Bueno, como les decía Vamos a tomar nuestro trofé Y seguir jugando ¿Qué? ¿Un nuevo mapa? ¡Dios mío! ¡Qué bueno que lo tuve que grabar! Porque lo que está en mi mente Dicía que yo no quería grabar el gameplay Pero porque tenía frotero Pero, ¡Mil! Si no lo había grabado Este gameplay de los carritos Chocones Que ya saben que los venden en la feria No había aparecido en mi video Del stumble guys ¡No manches! Es una carrera muy chida ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y, sí chicos, sí Vamos a hacer colaboración con el Con Dulce Aquí Aquí en stumble guys Creo, ¿eh? Es la nueva idea para jugar en stumble guys ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡Mil, mil, 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 mil! ¡Cuidio de chocar! ¡Cuidio de chocar! ¡Bum! Oye Hasta donde Amigo Amigo pingüino ¿Dónde ¿Dónde está la mitad? Esto ya se Esto ya se volvió Eterno Eterno, digo ¡Son dos! ¡Son dos! Son dos carreras Este mapa es nuevo Díganme en los comentarios Si es nuevo este canal Digo, este 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 gameplay Si es nuevo este mapa Porque Yo nunca lo recordaba haber visto en Antes de que No volviera a hacer gameplay de Stumbleweed Porque ya sé Ya los últimos días No han sido No he visto ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera? ¿Qué? ¿Hay mochilas de Mr. Beast? ¿Qué? No entiendo nada Adiós Creo que Creo que algo está pasando No, ya se lo llevaron Pobrecito Yo quería ese dinero Es dinero de Mr. Beast Sí Bueno A la suerte A la suerte Solo hay que clasificar Muchos Muchos Vámonos Vamos Sí Clasificamos Clasificamos El mapa Mi mapa Mi mapa casi favorito Porque ahora El favorito Es el de las carreras Estuvo chido No lo puedo negar Pero ya En algunos momentos No estoy hablando Porque estoy acá con mi amigo La Dulce Le estoy diciendo Si va a partir Bueno, vamos No Ah, sí Sí es segura Guau Guau Ah, por acá Por acá Vámonos Pumba No No manches Chicos Esto ya es trampa Lo hicieron perder Pero ya Digo Pero no No pudimos Ganar Pero vamos Con lo de Mr. Beast Exactamente Chicos Y vamos a sacar Fandom Vamos a sacar Muchos fandom Estos últimos días Así que Así que Están Atentos Al canal Y ya Chicos Ya vamos A llegar A los 6.000 Suscriptores Así que Síganse Suscribiendo Porque haré Un especial Así que Vamos Por esos 6.000 Suscriptores Guau 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 Ya terminó Mi opinión De las Tortugas Ninjas Y la Hice Conduce Porque a ella También le gustan Ya saben que le gustan Las Tortugas Ninjas La voy a sacar Hoy Mismo O tal vez O tal vez Mañana No Hoy Hoy Ya lo tengo Terminado Lo único Que me falta Es editarlo Sí porque En mis Videos No puedo Hacer un Video Sin editarlo Guau Soy Soy el Primero No Manche Porque siempre Los que tienen La pelota Siempre tienen Que ser Los Mugres Primeros Ok Ok Digo Ok Digo Dijo Ya Dijo Que si va a ser Si vamos A hacer La colaboración Así que Pues La haremos Así que Prepárense Porque Por Cuarta vez Vamos a tener Colaboración Con Gameplays Con Los Digo Digo Con Con Mis Amigos Youtubers Exactamente Pero Nosotros No Tenemos Un grupo De Los Tendré Tendré la cuarta Colaboración Con Los Youtubers De Gameplays Porque si Ya tengo Muchas Porque si Ya chicos Somos Amigos Exactamente Pero Uy Si Al final Si Vamos a hacer La colaboración Pero Si Espérenme Vamos 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 Vámonos Creo que Mi canal Se ha llenado Muchos De Gameplays De Stoneball Es Un juego Que Ha tenido Muchas Vistas En Mi Canal Así Que Por Que No Por Que Lo Traigo Porque A mi Porque Les Gusta Mucho Stoneball Les Gusta Verme Les Gusta Mucho Verme Reírme Enojarme Porque Pierdo Y Exactamente Exactamente Acerco A jugar Las Colaboraciones Y Y Y Tirar Al agua A los Demás Tirarnos Jijiji Exactamente Si Trampo Bueno Llegamos A la Meta Ahora Si Si Llegamos A la Meta Exactamente Chida Chicos Además Con la Nueva Atualización De Mister Bispo Es Mejor Jugar Con Detson No se Con Los Demas No No se Y Si Si Chicos Volveremos A traer Gambleas Roblox Así Que No se Desesperen Ya se Que Abandoné Mucho Roblox Pero Es Porque Estamos Jugando Stumbull Guau De hecho No 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 De hecho Ayer Regresaron Los Gambles De Roblox Si Vieron Subí El De Pi Y Encima Lo Jugué Con El Canelo De hecho Esta Es La Quinta Vez Tengo Colaboraciones En Los Ventes Ya No Me Es Que Yo Perdo Las Cuentas Bueno Como les Decía Miren Un Pollo Un Pollo Afuera De Su Cascarón Ah Perdí Por El Pollo Bueno Si A Seguir Jugando Seguir Jugando El Mr. Beast Porque Aquí Somos Un Tiburón No Mr. Beast Pero Aquí vale La pena Estar Jugando Este Gamble Maravilloso Bravísimo Bravísimo Y además El Gamble De Carreras Ese Ese Estuvo Más Épico Es Mejor Es Mejor Que Le Hood Wheels Es Más Impresionante Exactamente Bueno Espero Que Nadie Me Tire Porque No Quiero Que Nadie Me Tire Guau Soy Soy De Los Primeros Que Ando Cayendo No Entré Por Buena Suerte Ay Siempre Ustedes Van A Ganar Porque Ustedes Tienen Un Protip Exactamente Y Los Demás Perdemos A La Primera Por Eso Es Que También Van A Ganar Oh Willy Wonka Oh Jo 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 Es Navidad Aún Pero Quería Decir Jo 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 Wow Y Exactamente Miren El Pingüino Ratero Ahí está El Pingüino Y Miren La Reina Isabela Con Su Corona Ya was guau 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 guai guau 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 yo soy dugo mi lugar ven si estamos haciendo un fandom de 30 y camelitos sí 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 no lo supe sí exactamente ya sé que ustedes nunca pensaron que iba a traer 33 mil datos el canal pero sí y voy a ser a juancarlosSS ya llegó el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra si no se divierten los golpeó con mi guitarra casi me sale la perfección en la escena de ese capítulo no me acuerdo cuál era pero tiene un montonal de capítulos 31 minutos y me olvido y me olvido de qué capítulo se ha leído ese pues yo me acuerdo que era en una fiesta donde este juan carlos y una fiesta y luego lo que su sobrina le dice cuál es tu secreto tío juan carlos y luego le dice si no se divierten los golpeó con mi guitarra a mí me gusta más llegó el amor de la fiesta con su maravillosa guitarra ya llegó el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra el que no se divierta lo golpeó con mi guitarra ya llegó el alma ya llegó el alma de la fiesta instale mi campamento para seis días pero me relajo no iba a durar mucho para que me se mete yo lo que haces él es famoso por robarle a los ventos y a los débiles de ese breve luego te explico me sale casi la de todo digo que si me sale la de juan carlos y ahora voy a hacer este es un noticiero vivimos de la desgracia ajena y usted qué me da pena a mí me da pena el abuelo de jaime y quién es el abuelo de jaime yo no es que me sale el noticiero ese que le preguntaba quién es el abuelo de jaime mira no manches yo ahí a la voz de tulio juan carlos boduqui y ese reportero men vamos a tirar ruleta a la bestia escribir y toile pero no estamos pero eso que tiene que ver con mister big nada pero tenía que salirme lo que está de moda ay si me sale el pingüino qué buena suerte no me oh oh no te odio mundo cruel casi me tocaba la mística men la mística como les decía llegó llegó y usted qué le da pena qué le da pena el abuelo de jaime y quién es el abuelo de jaime exactamente yo haría esas tres voces este es un noticiero y entonces por qué me querías tapar a mí luego te explico ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra debería ser un vídeo donde haga esas demogos pero yo hice la de blick, Stitch pero la de blick no me salió casi pero la de Stitch me sale a la perfección como la de juan carlos hola soy juan carlos boduqui la de tulio y la de ese reportero te la pregunta y quién es el abuelo de jaime y usted qué me da pena dios mío el abuelo de la de blick bueno un día debemos hacer un gameplay con la voz de Stitch y fingir que yo soy Stitch a ver vamos a ver vamos a hacer demogos ganamos ganamos la partida miren no es tan wow pero es blick digo 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 miren el señor bestia no manches ganamos la partida y solo que se ubicaron 15 ok ya chicos si lo quedaría bien exactamente si podemos hacerlo si podemos hacer había un bico en él la voz mmm nos tocó el mapa nos tocó el mapa del megalodón Stitch este no es el megalodón este es de las bombas de las bombas digo de las bombas es que había uno donde lanzaban esqueletos y había uno del megalodón si pero eso ya los probamos en el gameplay del megalodón Stitch y si quieren a ver esos gameplays la de bar y si quieren a ver ver el gameplay de barbie y de megalodón vayan vayan acá arriba les estará apareciendo vayan vayan a verlos están muy buenos yo me divertí exactamente Stitch te divertiste mucho y Stitch puedo decir cuando va a ser el siguiente video y qué bueno Stitch si lo quiere decir pues bueno el siguiente video va a ser mmmm se te olvido verdad Stitch bueno yo le di ah ya me acordé después de la opinión de las torturas ninja y la colaboración de Roche con Stormtrois ve a seguir el fandom de Gilberos de la artista sin sin más bien se llama Nick exactamente Stitch vamos a hacer el siguiente video después de la colaboración ay ay ese trocaso estuvo bien bueno exactamente bueno qué vas a decir bueno si iba a decir qué que sí 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 cierto pero este no es el video donde vas a aparecer Stitch me acabo de acordar ah esto tú me invitaste no te invité no te invité men solo te dije que hicíamos la demo voz como iba a ser como iba a ser el video men no te dije que ibas a aparecer ay no te que haces Stitch me hiciste perdón yo no tengo la culpa bueno Stitch nos vemos en el video sí nos vemos en ese video bueno me despido de aquí chica y chicos adiós bueno adiós Stitch bueno ya se fue Stitch bueno vamos a seguir con el unplay ay hola Stitch que 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 es así ah bueno lo que quiero saber Dios me suscríbanse al canal llegan blisimas con Iker y denle like suscríbanse y denle a la campanita para llegar a los 6.000 exactamente llega chicos ya oyeron Stitch suscríbanse bueno ahora sí ya te vas Stitch exactamente adiós adiós bueno ya se va de esperanza de Stitch bueno adiós Stitch adiós nos vemos en el video exactamente Stitch bueno adiós adiós hasta la próxima hasta la próxima Stitch bueno eso eso fue raro eso fue divertido yo creo que fue divertido ven apareció Stitch Stitch antes de dónde ya se me ya se me olvidó que puede aparecer en la colaboración de Rocha si Stitch puedes aparecer gracias si quieres un gran amigo de nada una cosa antes ya se me olvidó bueno adiós 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 bueno adiós Stitch ahora sí hasta la próxima y hasta la próxima chicos hasta la próxima Stitch bueno eso fue extraño bueno digo divertido extraño por una cosa porque no sé lo que vi de extraño pero bueno a seguir jugando ya tenemos 30 minutos aquí en la cosa en algún momento bueno bueno esta partida y ya nos despedimos para la colaboración bueno vamos aquí vamos a perder de seguro bueno no creo ala nueva presentación bueno aquí solo clasifican ocho y yo yo debo de ser de esos ocho así que vámonos oh que bien que me golpeó que bien que me golpeó eso nos iba a servir es una mouse que herramienta misteriosa si no saben que es una mouse que herramienta misteriosa es que no tuvieron infancia no vieron la casa de Mickey Mouse no no vieron la casa de Mickey Mouse pipipi eso fue mi infancia la casa de Mickey Mouse wow tiburón tiburón por qué te caes yo siempre te quise como mascota digo no yo siempre te quise como amigo Dios mío se reveló que no lo quiere solo lo quiere como mascota es cierto mi tiburón es mi tiburón y tengo gallinas y suenan bien feo Dios mío guala 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 oh clasificamos 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 ahí está Spyro bueno es el mismo de siempre el mismo que nos tocó la otra vez y vamos a morir de seguro bueno sepa la bola sepa la bola que vamos a pasar aquí aquí lo que va a pasar es que vamos a morir fritamente entonces llego vámonos es que en unos tienes que romper cubos y no y llegan de la nada las situaciones eso es malo ¿sabes por qué es malo? ¿por qué? porque no sabe tal vez te maten algunas y eso es malo exactamente eso es malo bueno esto ya no es malo porque ya supimos por dónde van a venir ok ya se está poniendo feo la cosa ya se está poniendo feo la cosa ok vámonos para acá luego vámonos oh oh esos trucazos ni siquiera los hacía Willyrex bueno ni siquiera Willyrex digo ni siquiera estos trucazos los hacen los insanos de 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 este de este stumble guys que si 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 son muchos los insanos que juegan stumble guys yo no soy uno eh yo no soy uno ah orale orale ah gané 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 ok shhh ok 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 que buena despedida chile chicos que buena despedida bueno chile chicos nos despedimos aquí de hoy en Stitch suscríbanse al canal para llegar a las 6.000 y hasta la próxima que buena despedida pues hasta la próxima un saludo un saludo un saludo